Y este agacho me dice solo, solo, solito, solo, solito, Pridicia, solo, solo, pero, 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 pero Suéjate, vájate, vájate, y aquí se lo muerco, en la armada Una vez más, para aquí chiquita mía ¡Vamos! 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 Yo no puedo estar así porque tú me asesinas Prefiero estar solito matando mis penas No quiero que me molestes si es que me ven llorando No se metan en mi vida yo sabré qué hacer ¿Dónde estás? ¡Díselo! ¡Solidado! ¡Solidado! ¿Dónde estás tan solo con mis problemas? ¡Solidado! ¡Solidado! ¿Dónde estás tan solo con mis problemas? ¡Gol! 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 Yo no puedo estar así, mejor tú me haces así Prefiero estar solito, matando a mis labios No quiero preguntar los días que me vengo a dar No se metan en mi vida, ya saben qué hacer Solido, solido De quién estar solido con mis problemas Solido, solido De quién estar solido con mis problemas Solido, solido De quién estar solido con mis problemas Solido, solido De quién estar solido con mis problemas Solido, solido Solido, solido Solido, solido De quién estar solido con mis problemas Solido, solido, solido Solido, solido Solido, solido Corazón Solido, solido Corazón Solido, solido Solido, solido Corazón Solido, solido Corazón Solido, solido Solido, solido Solido, solido Solido, solido Corazón Solido, solido Corazón Solido, solido Solido, solido Corazón Corazón Solido, solido Solido, solido Solido, solido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bien otra preocupación En el escenario A ver que siguen bailando Los días ocho años De verán a ver un día Gracias A Chaya Juro Beru